Casi todas las mañanas me pepeno la guitarra Mientras va pasando el tiempo voy buscando una tonada Falta más concentración y me parece tan sencillo Empezar con una idea y que termine en estribillo Yo sé que es tan difícil decir lo que uno siente Pero para que esto rime, pues a veces uno le quité Pero quiero que lo escuches y que no quiero echarte un chorro Este verso ya acabó y ahorita viene el primer coro Por favor no me moleste nadie, quiero menos por lo que sentarme Quiero hacer una canción y no me sale, por favor Por favor no me moleste nadie, quiero menos por lo que sentarme Quiero hacer una canción y no me sale Quiero hacer una ranchera, pero me sale rapera Cuando pienso en las baladas, suena como abatocadas Y es que habiendo tantos temas que podríamos tocar Cada vez es más difícil, cada vez más difícil, cada vez más difícil Quiero hacer una canción y no me sale, por favor Tengo que ser director y dejarla andar llorando Quiero hacer una canción y no me sale, por favor Quiero hacer una canción y no me sale, por favor Quiero hacer una canción y no me sale, por favor Por favor Por favor Por favor no me moleste nadie, quiero menos por lo que sentarme Quiero hacer una canción y no me sale, por favor Por favor no me moleste nadie, quiero menos por lo que sentarme Quiero hacer una canción y no me sale, por favor Quiero hacer una canción y no me sale, por favor